... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy, 360, realizaremos una entrevista al expresidente y senador electo Álvaro Uribe Vélez, el líder del Centro Democrático, que quiere con Oscar Iván Zuluaga ganar en las urnas a Juan Manuel Santos y evitar su reelección. El expresidente Uribe hablará hoy con nosotros de la recta final de las presidenciales 2014, de los fuertes mensajes que le envía el también expresidente César Gaviria, de su enfrentamiento con el presidente Santos, de Oscar Iván Zuluaga, de sus visitas a la Procuraduría y a la Fiscalía y de mucho más. Hoy, Álvaro Uribe Vélez habla en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida. Y qué placer darle la bienvenida hoy en 360 al expresidente y senador electo Álvaro Uribe Vélez. Qué placer y qué gusto que esté acá en 360. Muchas gracias a Sam, muchas gracias a Telenoticias y muy buenas noches a los televidentes. ¿Cómo llega a la recta final Oscar Iván Zuluaga? ¿Cómo llega el Centro Democrático? ¿Cómo siente usted que llega a la recta final de esta campaña? Oscar Iván Zuluaga hizo una gran campaña de diálogo con los colombianos. Yo quiero informar a los colombianos lo siguiente, cómo se ha construido el programa de Oscar Iván Zuluaga. El año pasado hubo 53 talleres democráticos. En ellos participamos con Francisco Santos, Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes. Y así se fue construyendo el programa. De allí sale ese programa de apoyo a los agricultores. De allí sale ese gran programa de educación de Oscar Iván, el programa de salud, etc. Eso demuestra toda esa inclinación de Oscar Iván Zuluaga al diálogo con los colombianos. Porque el presidente Santos no dialoga sino con la FARC. Yo le decía a los agricultores de Boyacá esta semana, gobiernos milagrosos no hay. El programa de Oscar Iván Zuluaga es muy bueno. Él tiene dos virtudes, que es un hombre muy laborioso. Él piensa las soluciones por la noche y amanece muy temprano a trabajarlas. Y es un hombre de diálogo. La gran garantía que tienen los agricultores, los profesores, los trabajadores, los industriales, es que Oscar Iván Zuluaga es un hombre de diálogo con los sectores sociales y productivos de Colombia. ¿Ustedes se imaginaron que ganaban la primera vuelta? Hasán, yo nunca me imagino, ni hago vaticinios. Yo me defino como un trabajador político informal, porque yo vivo en la calle, hablando con los ciudadanos. Cuando a mí me dicen, la encuesta está buena, digo, trabajar, trabajar, trabajar para que no se dañe. Cuando me dicen, está mala, hagan lo mismo para subirla. Pero usted ha dicho, y lo ha dicho el día de hoy, el tema de esas denuncias, esas denuncias que ha hecho el Centro Democrático sobre lo que pueden ser esos resultados. ¿Usted cree que hay definitivamente compra de votos? ¿Usted cree además que hay problemas en la registraduría? ¿Usted cómo ve ese tema de las elecciones? Yo no había visto el 4 de julio cumplir 62 años, y no conocía un abuso de poder en Colombia como el del presidente Juan Manuel Santos, ni un fraude. Mire, usted prende los partidos del Mundial en televisión, o ayer la inauguración, ahí ve una carga de publicidad del presidente Santos. Hay dos tipos de publicidad. La publicidad de la campaña de él, válida, legítima, si no excede los topes. Pero paralela a esa, la del gobierno, y con prácticamente la misma orientación de pauta. Hombre, eso es trampa. Germán Vargas Lleras dice que es al revés, que son 7 de Zuluaga contra 1 del gobierno. No, no, espere. Es que, espere que Zuluaga no tiene propaganda de gobierno. No, déjeme que este tema es muy delicado. No, porque Santos, además de la publicidad de campaña, saca la publicidad del gobierno. Que esa no la paga la campaña, esa la pagamos los contribuyentes colombianos. Y en un abuso, y le voy a dar unos datos. Entre el 26 de junio, que fue el día siguiente a la primera vuelta, y el 10 de junio, sin contabilizar todavía lo que ha pasado el 10 de junio a hoy, sin contabilizar lo del Mundial. Y BOPE, que es la agencia calificadora de publicidad audiovisual, certifica que el presidente Santos del gobierno, no de la campaña, ha sacado 783 comerciales y ha pagado 3.141.808.320 pesos. Eso es un abuso, Hazán. ¿Y ahí incluye, digamos, el comercial donde sale Humberto de la Calle? Bueno, seguramente, porque es institucional y es ilegal. Porque el doctor Humberto de la Calle, así sea contratista del Estado, está realizando unas funciones públicas, de negociador en nombre del gobierno Santos con el terrorismo de la FARC en Cuba. Y él, como una persona que está en funciones públicas, la ley colombiana le prohíbe participar en publicidad política. Un abogado ha besado como él. ¿Cómo se presta para eso? Y si hubiera discusión legal desde el punto de vista ética, no la hay. Porque el hecho de que sea contratista no desnaturaliza la función pública que él está cumpliendo allí. Hombre, y denuncia de compra de votos en toda parte. Esta tarde denuncié, porque me llegó la información muy seria de Bucaramanga, y tengo el testigo, que en un edificio cerca de la alcaldía de Bucaramanga, estaba reentregándole a cada líder de la campaña de Santos 500 mil pesos a nombre de un concejal. Imagínese usted. Usted tuvo un enfrentamiento en Twitter reciente, y ya vamos a ver uno de esos comerciales que usted menciona, con el periodista Juan Carlos Giraldo. Justamente por un tema de reuniones de Musa Besaile, supuestamente en la registraduría. ¿Esa información usted cómo la recibe? No, mire, son dos informaciones. Esta semana, un día a las cuatro y media de la tarde, Musa Besaile estaba en la registraduría de Montería, y a ese registrador delegado que conversaba con él ya lo removieron. Él lo niega, abiertamente. Usted sabe cómo niegan todo. Va a negar los 150, 160 mil millones de mermelada que le dio el gobierno, los contratos que él maneja. ¿Sabe de dónde la recibo yo? Funcionarios al interior de esa registraduría. ¿Quiere que le cuente lo del periodista Giraldo? El periodista Giraldo comenta en RCN que esto lo tiene ganado Santos, dice él. La registraduría lo arregla. Lo va a ganar por el margen de error porque en la registraduría se llenan unos tarjetones. Yo no acuso a Giraldo, simplemente denuncio el hecho, y él le debería decir al país, porque la reserva del periodista no puede llegar al punto de alterar la democracia. Yo aviso otra cosa a Giraldo, muy grave, que dice de él y de la Corte Suprema de Justicia y del canal de RCN. En el caso contra Andrés Felipe Arias no hay ninguna decisión de la Corte. Al parecer lo que hay es una ponencia en contra de Arias por una magistrada, ponencia que no se ha votado. Y hoy la anunciaron, la anunció Giraldo como condena a Arias a pocas horas de las elecciones para hacer daño. Eso es deshonrar ante la opinión a la justicia colombiana. Le pongo dos elementos. Sus críticos más fuertes dicen lo siguiente, siempre Álvaro Uribe hace lo mismo. Sale y da unas declaraciones, da unas acusaciones, pero nunca muestra las pruebas. En el tema puntual, por ejemplo, que pasó recientemente con lo de JJ Rendón, el caso Chica y los 12 millones de dólares, cuando usted fue a la fiscalía, ¿cómo ha sido ese proceso, digamos, ahora que usted fue a la procuradía? Siempre he mostrado las pruebas y nunca he dicho mentiras. Nunca he dicho mentiras. Le voy a citar esto. Secuestraron a unos empresarios chinos, ingenieros chinos en el Putumayo. Los liberaron. El gobierno dijo que no habían pagado. Yo tengo una información muy seria en el extranjero que sí pagaron. Lo denuncié. Los periodistas colegas suyos me presionaron para que diera la información. No la di, por respeto a la fuente. Fui a la fiscalía, la di. Se probó que lo que yo estaba diciendo es verdad. Hombre, ¿cómo le parece que le filtraron eso a una periodista amiga suya? Lo dijo al aire y le crea esa vulnerabilidad a las fuentes. O mire... ¿Usted le perdió entonces confianza a la fiscalía? Es que en Colombia la ley es muy clara. La ley prohíbe que se levante la reserva del sumario. Hay una etapa de investigaciones que hay que mantenerla en secreto. ¿Y por qué la filtran? Y la filtran con sesgo político. Ahí hay violación de la fiscalía y violación del periodismo. ¿Violación a qué? A lo que dice la ley colombiana. Veamos el tema de los asesores políticos del presidente. Por eso es por lo que usted me pregunta. Así es. Primero... El tema de JJ Rendón, el tema de Chica y el tema de ese dinero los comba. Correcto. Primero, eso no lo dijo Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga ha sido un hombre totalmente decente. Su campaña ha estado centrada en sus propuestas. Le inventaron una cosa del hacker a un hombre totalmente buena persona como Óscar Iván. Y se ha demostrado que nada tenía que ver. Que ese hacker había sido asesor del presidente Santos. Hoy sale en los medios un video que casualmente lo saca la fiscalía, donde el hacker supuestamente se está él confesando, haciendo confesión de lo que habría sido la interceptación a las FARC y cómo había tratado por medio de cuentas de Twitter de hacer todo eso. ¿Cómo recibe usted esa información? No, perdón. El doctor Jaime Granados presentó esta mañana una información muy importante a la fiscalía. Sería muy bueno que ustedes se enteraran. Una cosa es el hacker. Otra es la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga lo que ha buscado es una asesoría informática. ¿En quién la buscó? En quienes habían sido asesores del presidente Santos. A muy buenos con Santos. Y que todos con Óscar Iván Zuluaga son malos. ¿Cuándo sale eso? Cuando Óscar Iván Zuluaga va arriba en las encuestas. Pero puedo hablarle de lo de los asesores. Mire, primero no lo dijo Óscar Iván Zuluaga. Segundo, ¿quién lo dijo? La prensa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, entre 2010 y 2011 el presidente Santos le permitió a dos asesores políticos suyos hacer una gestión en nombre de narcotraficantes que querían llegar a un arreglo con el gobierno. Eso lo mantuvieron en secreto. Fue entre 2010 y 2011. Salió recientemente a la luz pública porque lo sacó la prensa. El gobierno no lo pudo negar. A mí me parece muy cuestionable, primero, que se le hubiera permitido eso a unos asesores políticos. Si unos narcotraficantes quieren ir a negociar unas penas, váyanse a la fiscalía. O tramiten a través del ministro de justicia y del gobierno, no de los asesores políticos. Segundo tema grave. El presidente Santos después volvió a contratar a esos asesores políticos. ¿Qué se le agrega a eso? Personas de ese grupo de criminales que irían a ser los beneficiarios de esa gestión dicen haber pagado 12 millones de dólares a los asesores del presidente. Ese punto está en investigación. ¿Eso fue lo que usted entregó, digamos, a la procuraduría? No, otra cosa. Como ese punto está en investigación, la información de la cual yo soy receptor, que he transmitido a la procuraduría, y la misma procuraduría la vio tan grave que me dijo, me conminó a que la mantuviera en reserva. Yo he mantenido la reserva por dos razones, porque la ley obliga y la procuraduría me exhortó ese día. Esa información ayuda a esclarecer el tema de los 12 millones de dólares, que tiene, además de mi información, dos indicios muy graves. ¿Cuáles son? La gestión por la que habrían pagado el dinero se hizo, está aprobada. Y los dos asesores se enfrentaron entre ellos. Chica y JJ. Claro, acusándose, se hicieron mutuas acusaciones. Pero la información que yo entregué, además tiene unos elementos muy graves y muy serios contra la campaña del presidente Santos. Y estoy citado a la procuraduría para ir el 25 de junio, y allí voy a agregar información que me está llegando, y no la revelo, porque estoy obligado a cumplir con la ley. César Gaviria salió a decir que usted habla con odio, que lo que provoca es la guerra, y además, en ese momento coyuntural, el expresidente Gaviria hoy también ha dado declaraciones que las vamos a... No me las ponga... No, me refiero, ha sido uno de las personas... ¿Usted qué? ¿De qué color es el pelo suyo? No, pues, aquí lo veo como café. ¿Y el mío? No, y usted ya está más canoso que yo, mucho más. Le puedo decir una cosa, ya con este pelo blanco, casi a los 62, uno tiene derecho a decir siguiente pregunta. Pero, a ver, acá hay un tema puntual, presidente, mire, eso sería como esquivarla, esquivarla de frente, y el tema es puntual. Cuando, yo entiendo que usted no se quiera entrar en una discusión en este momento con el expresidente César Gaviria, pero es imposible salir de ahí cuando está diciendo, por ejemplo, que usted está tratando de manipular a las fuerzas militares, que no solamente se inventó esas pruebas del caso de JJ, Rendón y de Chica, sino que ahora con los militares está usted fraguando algo. Eso es imposible a dos días de la segunda vuelta presidencial no pronunciarse. No, mire, Hassan, yo he hecho pronunciamientos durante todo el gobierno Santos, se lo resumo. Germán Vargas Lleras dice que las Fuerzas Armadas hacen política en favor de Oscar Iván, eso no es así. Mientras los ministros están haciendo política ilegalmente, mientras el presidente está forzando a los alcaldes a que hagan política ilegalmente de los gobernadores, y es muy importante hacerle esta noche un llamado a los alcaldes, hombre, cumplan la constitución y la ley, no se dejen llevar del presidente Santos a presionar a los electores, eso los pone a violar la ley. Mientras Germán Vargas Lleras dice eso, y hace eso el presidente Santos, lo que ocurre, lo que yo he dicho en estos cuatro años, es que el presidente Santos perdió el cariño y la confianza de las Fuerzas Armadas, porque los igualó con el terrorismo. Y anoche me permití decir que el presidente Santos ha sido un cordero con la FARC y un carnicero con las Fuerzas Armadas, y me permití decir lo siguiente, es que este año la FARC ha asesinado 81 policías, y el presidente no se inmuta. Hay una especie de intelectualidad izquierda y de oligarquía de izquierda, que creen que el policía es desechable. ¿Qué país del mundo acepta que mientras se está dialogando con el terrorismo, el terrorismo asesine 81 policías o masacre a los soldados? En ese mismo sentido, el papel de los militares, ¿cómo ve lo que pasó hace dos días con la condena, en última instancia, al general Uzcate y a 37 años de cárcel, mientras en La Habana se está planteando por parte de la Fiscalía servicio social para algunos criminales de esa humanidad? A mí me parece no solamente injusta esa condena, sino que estoy en desacuerdo jurídicamente con ella, porque la omisión, que habría sido que la omisión de una llamada que no hizo el general Uzcategui, la omisión tiene que ser dolosa, y ahí no está comprobado el dolo. Y sí, pero sigamos, el presidente Santos, como... ¿Usted con los militares, abiertamente, no está buscando nada, ni está fraguando nada, como lo ha tratado de dar a entender? No, yo los he apoyado toda la vida. Este país tiene una larga historia, que es muy bueno estudiarla. Aquí tuvimos un ejército nacional apenas en 1902, después de que terminó la guerra de los mil días, una policía nacional apenas en los años 50, antes había unas policías regionales politizadas, todo eso llevó a que los colombianos se demoraran mucho para tener confianza en las Fuerzas Armadas. Además, los años del marxismo, y yo soy hijo de la universidad pública de esos años, infundieron mucho odio en sus sectores ciudadanos por las Fuerzas Armadas. Yo me propuse como presidente crear cariño ciudadano por las Fuerzas Armadas. Cuando había las caravanas en las carreteras, recuerde usted los niños agitando las banderas. El presidente Santos llegó a la presidencia sobre las victorias de los soldados y policías, y sobre el prestigio de nuestro gobierno. Y hoy maltrata a los soldados y a los policías. Los puso en la legislación colombiana en el nivel de los terroristas. Para el presidente Santos, de acuerdo con sus leyes, ya los criminales no son terroristas, sino actores políticos. De ahí se deriva que dé lo mismo. Tengo que ir a una pausa, tengo que ir a una pausa, y yo sé que usted quiere ampliar el tema, pero hay muchas preguntas, hay muchos temas, y desafortunadamente, como usted sabe, en televisión lo que menos tenemos es tiempo. Entonces vamos a tratar de... ¿Sabe cuál es la consecuencia? Y que los ponga como actores políticos a los criminales. Da lo mismo jurídicamente, que un soldado en una acción legítima debe bajar a un terrorista, o que un terrorista en una acción delincuencial asesine a un policía. Eso es muy grave, haber puesto a los soldados y policías en una democracia, porque esto no es una de las viejas dictaduras de Centroamérica, y esto es el apartheid, en una democracia es muy grave poner a los soldados y a los policías en el nivel del terrorismo. Vamos a la pausa en 360, estamos en vivo a las 8.21 minutos, hora de Bogotá, Quito y Lima, señal en todos los cableoperadores en Colombia y en más de 22 países. Ya regresamos con esta entrevista al expresidente y hoy senador electo Álvaro Uribe Vélez. No se vayan. ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Los santos vamos a ganar! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, la paz! ¡Sí, sí, más empleo! ¡Sí, sí, más vivienda! ¡Crabil! ¡Olé, olé, olá! ¡Dale mi voto por la paz! ¡Y con la pandemia! ¡Olé, olé, olá! ¡Y con la paz daremos más! La paz desarrolla el campo, con paz, más vivienda gratis, es más calidad de vida, más empleo para todos. ¡Olé, olé, olá! ¡Con santos vamos a ganar! ¡Colombia! 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 ¡Santos presidentes! ¡Sí, sí, los santos sí! Mañana en supermercados metro, 30% en ropa interior exterior y calzado para hombre. Y Smart TV, Full HD, 107 centímetros y aquí, 1 millón 49 mil 900 con cualquier medio de pago. Si tu hijo está atento, aprende mejor. ¿Es cierto? Durante sus primeros años, Pablo desarrollará su cerebro. Está el Infagro Premium con DHA. Recuerda apoyar su concentración sostenida para un mejor aprendizaje. ¡Oh, no! ¡Ay, qué es mi amor! Infagro, la marca más recomendada por pediatras. 11 gladiadores en la senda de la victoria. 47 millones de almas vibrando por un sueño. Un país entero unido por la magia del fútbol. ¡Estamos contigo, Colombia! Efecti, el giro oficial de nuestra selección. ¡Felicidades! Un día, alguien se levantó y tuvo la idea de... Llevar la construcción a grandes alturas. Empoderar mujeres empresarias para vender por catálogo. Un día, alguien abrió los ojos y tuvo la idea de informar todo lo que sucede en el mundo de los negocios para que las personas lleven a cabo nuevas ideas. Innovar es reinventarse a diario. La República, 60 años. El tal paro nacional agrario no existe. El tal paro nacional agrario no existe. El tal paro nacional agrario no existe. Santos no merece su confianza. Regresamos con 360 grados. El expresidente Álvaro Uribe ha usado una expresión en extremos desafortunada sobre el presidente candidato diciendo que Santos es verdugo de la fuerza pública y cordero frente a las FARC. Esta es una inaudita afirmación que invita a la insubordinación de la fuerza pública y una caricatura infama y perversa del proceso de paz. Para él, cualquier búsqueda de la paz es inaceptable. Él solo piensa en la guerra como opción para Colombia. Su lenguaje incendiario le hace daño a Colombia y a sus valores democráticos. El presidente Santos ha sido respetuoso y le ha dado todo su respaldo a la fuerza pública. Buscar la paz es buscar el bien más preciado de nuestra sociedad y es el anhelo de la inmensa mayoría de los colombianos. Regresamos a 360 en este momento en entrevista en vivo y en directo a las 8.25 con el expresidente de Colombia, hoy senador directo Álvaro Uribe Vélez. Mire, mientras eso dice el expresidente César Gaviria, ¿le aparece usted una nueva denuncia de Iván Cepeda? Pero es medir por partes. Bueno, vamos por partes. Frente al comunicado. Como decía Fragiluí de León, como decíamos ayer, cuando vinimos a pauta comercial, yo estaba hablando de la desmotivación de este gobierno a la fuerza pública. ¿Cómo no vas a estar desmotivados? Hay 15.000 militares judicializados, más de 3.000 en la cárcel, y lo único que les ofrece el presidente Santos es que esperen que haya un acuerdo con el terrorismo a ver qué se consigue para ellos. Oscar Iván Zuluaga tiene una propuesta muy clara para recuperarle la motivación a la fuerza pública. La fuerza pública está desorientada. ¿No están haciendo política a favor de Oscar Iván Zuluaga? Por favor, están desengañados con el presidente Santos. Mire el tema de la desorientación. El presidente Santos dice que tumben una casa de microtráfico, pero es que hay 600. Y él se comprometió hace cuatro años a acabar con la drogadición. Ha crecido enormemente. Las familias colombianas están muy disgustadas por eso. ¿Y sabe qué propone Santos? La legalización. En eso coincide con la FARC. Eso desorienta a la fuerza pública. El presidente Santos ha acusado mucho a su gobierno. Los críticos de esas acusaciones... Pero le faltó lo del otro. Entonces, pero quiero terminar esto. Hay una fuerza pública desmotivada, desorientada en Colombia, maltratada. Anoche en que era una reunión con... Es miembro de la fuerza pública. Porque yo no tengo relación desde que dejé la presidencia con la institución. Todos exoficiales. Exoficiales, que están en todos sus derechos. Yo no soy partidario de la deliberación política de los oficiales. De los que están activos, ¿por qué? Por la historia de Colombia. Que hay que mantener la fuerza pública por encima de la política. Los exoficiales tienen el derecho a intervenir. Entonces, anoche decían, mire, cuando hablaron de Andrómeda, que resultó en nada, echaron un poco de generales. Después dijeron que los habían investigado. Y no aparecen las investigaciones. Ahora acaban de salir unos policías también por el tema de participación. ¿Sabe qué hicieron? Por un chat. Entonces, unos generales competentes, algunos de ellos como coroneles habían sido los del rescate de Ingrid Betancur. Y los echaron. Que los movieron dentro de la institución. Los sancionaron ante la opinión. Les quedaron graves dioses para el futuro. Y grave esto. Un general de esos, el general Cabrera, lo echaron. ¿Sabe qué había hecho él? Él había suspendido unos contratos de la fuerza pública con un amigo, el presidente Santos, quien le ha vendido a las Fuerzas Armadas en los últimos años más de 50 mil millones. Estaba incumpliendo los contratos. Y por eso el general suspendió esos contratos. Echaron el general. Entonces, un gobierno, ¿por qué digo yo que el gobierno es carnicero de la Fuerza Pública y es cordero de la FARC, que el presidente Santos es un tigre de papel? Digo yo, ¿por qué? Con la FARC, toda la impunidad. Y a las Fuerzas Armadas de la Patria les hacen ese daño, injusto daño. A usted le contestan, del otro lado ya vimos el comunicado, que usted usa un lenguaje incendiario que le hace daño a Colombia y a sus valores. Si usted me ha dado oportunidad más tarde, le digo porque digo que el presidente Santos es un tigre de papel. Ya, me lo cuento. Mire, hay varios temas y quiero volver sobre este puntual. Entonces, por ahí hay un congresista que, ¿qué acusaciones me hizo hoy? Iván Cepeda. Le estoy ayudando a usted para que no le quede ninguna pregunta sin hacer. Y le voy a hacer varias preguntas que le gustaría hacerle sus más grandes contradictores. Porque esto no es sencillamente, como pensarían algunos, un infomercial. Esto es una entrevista. Y en ese marco, presidente, el tema de financiamiento de grupos paramilitares a su campaña, a su campaña como senador. Iván Cepeda, congresista, hoy en día senador, está diciendo que los hermanos Jaime y Guillermo Enríquez financiaron su campaña, que hicieron aportes y que pertenecen a Bananeras, Bloque Bananero en el Urabá. ¿Qué dice usted al respecto? Primero, sí ha habido campañas honorables en Colombia. Son las mías. Segundo, jamás he comprado un voto. Tercero, jamás he tenido doble contabilidad. Jamás he recibido un peso. Cuando a mí me van a dar un peso, digo, por favor, al gerente de la campaña. Todos extraordinarios. Los últimos, Fabio Echeverry, en mi elección y reelección presidencial. Nicolás Echavarri en esta elección del Congreso. Era yo candidato a la gobernación de Antioquia, llegó un cheque de 30 millones a los gerentes. La campaña valía 150. Oiga, esta anécdota, que es verdad. Ahí están los gerentes de la época. Me dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos dudas. En la duda abstente. Prefiero perder la gobernación que financiarla con plata dudosa. El Centro Democrático. Creo que sí ha habido una campaña austera en la del Centro Democrático. Todos los dineros sometidos a filtro. Le voy a hablar de Jaime y Guillermo Enrique Ergallo. Bananeros respetables de Urabá. Toda la vida del oficialismo liberal. ¿Por qué lo denuncian entonces? No, no, mire, mire, mire. ¿Sabe quién es Jaime Enrique Ergallo? Y digo que es honorable. Es el jefe de la campaña del presidente Santos en Urabá. ¿Cómo premia a Dios la buena fe? Cuando me dijeron, oye, eso, me causó hasta risa. Jaime Enrique Ergallo, lo digo, usted me entenderá, no es pichón de la FARC. No es pichón de la FARC. Tampoco es paramilitar. Un hombre honorable no hace política conmigo. No me apoya. Es adverso a mis tesis. Es el jefe de la campaña del presidente Santos en Urabá. ¿Y por qué entonces? No será suficiente esto. No me ponga a perderle más tiempo a esos temas. Si yo, si no es verdad que él está en la campaña del presidente Santos, y abiertamente, porque él ha estado en esa tendencia política toda la vida, es que es un hecho notorio. Yo creo que con una llamadita que usted haga, me releva de probarlo. Mire cómo premia a Dios la buena fe. Mire, están acusando de que nos beneficiamos de paramilitares citando un hombre honorable que apoya la campaña del presidente Santos. Por eso es la pregunta. Precisamente, ¿por qué se apoya al presidente Santos Aliván Cepeda a denunciarlo? ¿Cómo le parece? Bueno. ¿Cómo le parece? Hay otros temas. Y hay un tema que tiene que ver con los extraditados. Y se lo planteo de una vez. Salió en una entrevista el Tuzo Sierra, dando unas declaraciones diciendo que lo habían extraditado a él en su gobierno y a otros militares para evitar que contaran la verdad. A otros paramilitares, para evitar que contaran la verdad. ¿Usted qué dice al respecto? No, no, eso no. A mí no me importa lo que dijo el Tuzo Sierra. Me importa lo que dijo Juan Manuel Santos. ¿Qué dijo él? Cuéntemelo usted. No, el presidente Santos le dijo a Vicky Dávila, a su colega, que yo había extraditado a los paramilitares para ocultar la verdad. Ahora, hombre, si Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa, esa extradición fue consultada con él, con los altos mandos. ¿Por qué se lava las manos ahora? Mire, como con todo. Y entonces, ¿por qué los extradité? Como se lo dijo al país, estaban delinquiendo. Primero, un periodista colombiano me dijo, tenemos información que se van a fugar de la cárcel de La Ceja. Y yo, a mí no me van a repetir lo de la catedral de Pablo Escobar. Entonces, los trasladé a la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Y después me informa la policía que de allí han ordenado unos asesinatos, los extraditos. ¿Sabe qué acuerdo se hizo con Estados Unidos? Que el Estado colombiano, especialmente la administración de justicia, tendría todo el acceso a las cárceles norteamericanas. Y así ha sido. Todo fiscal que ha necesitado ir a entrevistarlos, a tomar las declaraciones, allá ha ido. Investigadores de la corte, allá han ido. Todo eso lo ha adelantado la justicia colombiana, estando ellos en cárceles de Estados Unidos, de manera presencial o virtual. Han dado miles de declaraciones. Pero la declaración de ese señor Tuzo, si era que usted ha leído, no es completa. Y a mí no me importa. A mí me importa la del presidente Santos, que era el ministro de Defensa. Todas las denuncias que ha hecho sobre su gobierno, y quiero volver sobre eso. ¿El presidente Santos? El presidente Santos, cuando formó parte de su gobierno. Le puedo decir una cosa amable. El domingo, estaba yo en Valledupar, y me dijo un hombre espontáneo, como los del Caribe colombiano. Uribe, cuando nosotros vivíamos aquí antes de tu gobierno, estábamos presos por el secuestro. Nos devolviste la libertad. Y me dijo, eres el segundo Bolívar. Le dije, hombre, no seas exagerado. Y cuidado, que eso decía Santos. Eso decía buen Manuel Santos hace cuatro años. Decía que yo era el segundo Bolívar, que era el mejor gobierno. Y hoy dice que es lo peor. Hombre, el debate de esta semana, me dijo una tía mía en Medellín. Vi a un Oscar Iván Zuluaga preparado, informado. ¿En cuál de todos? ¿De los que vi en televisión o en radio? Que uno de televisión. Entonces me dice la tía, en cambio el presidente Santos le arrebataba la palabra, hablaba mal de tu gobierno. Me dijo, la tía mía, ¿qué decir de él? Desagradecidito. Lo elegimos. El gobierno nuestro lo nombró, ministro. Lo hizo personaje. Lo elegimos. Era empalagoso. ¿Usted recordaba esa palabra? Sí, claro. Su generación la utiliza muy poquito. Esa es la palabra de nosotros los viejos. Santos era tan elogioso con mi gobierno que era empalagoso. Y se hizo elegir por el prestigio que tenía mi gobierno. Y hoy sale a decir que era lo peor. Usted pone un ejemplo. Un ejemplo y es el siguiente. El tema de Bolívar y lo demás. Estas elecciones están marcando una tendencia. Una tendencia. Los que creen en las encuestas dirán, le creo más a Gallup, a Ipsos, a Cifras y Conceptos. Eso es criterio de cada cual. La tendencia es que Oscar Iván Zuluaga ha estado subiendo. Y en la segunda vuelta, en la primera vuelta, el margen fue muy estrecho. Sin embargo, todos aciertan en lo mismo. Y es que si Oscar Iván Zuluaga gana la segunda vuelta y gana la presidencia. El gran ganador es usted. Y el gran ganador es usted en la medida en que se convertiría en un caudillo. Un caudillo porque estaría en la capacidad de poner y quitar presidentes. Y además estaría llevando ocho gobiernos de su presidencia. Una de Juan Manuel Santos y otra de Oscar Iván Zuluaga. Ocho gobiernos. Ocho años. Ocho años. Ocho años. Primero, el presidente Santos es el que se ha encargado de crear esa tesis. Él dice que él no quiso ser títere mío. Hombre Hassan, ciudadanía, mentiras. Nadie le exigió ser títere. Simplemente él se comprometió con la seguridad que ha retrocedido en el país. Con las políticas de nuestro gobierno que después las cambió. Es que mire esta metamorfosis. El presidente Santos hace cuatro años era el candidato a la seguridad democrática. Hoy es el candidato a la FARC, de Maduro, del extremo izquierdismo. Hace cuatro años decía que el gobierno nuestro, que lo eligió, era un gran gobierno. Hoy dice que lo peor. Nadie pretendió que el presidente Santos fuera títere. Lo que yo le reclamo es que no cumplió su programa. Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga tiene un programa escrito. Que se ha hecho en el diálogo popular. ¿Es de ese programa, sus críticos de lo que digo, ese programa es de él o es un programa suyo? Del diálogo popular entre él, Pacho Santos, Carlos Holmes, en el Centro Democrático, los agricultores, los estudiantes, los profesores, los industriales. Construido en 53 talleres de diálogo popular. Por ejemplo, la propuesta del subsidio a los fertilizantes. ¿De dónde sale? Hay un taller democrático en Pasto. Están en pleno paro agrario. Y los agricultores dicen, no podemos competir con estos costos. Los candidatos nuestros, Oscar Iván, Carlos Holmes, Pacho Santos, recogen eso y lo vuelven una propuesta. Es que cuando hay un gobierno que no dialoga sino con la FARC y que no tiene diálogo con los sectores populares de Colombia, como es el gobierno Santos, no le cabe en la cabeza cómo ha construido Oscar Iván Zuluaga un programa en diálogo con los ciudadanos. Va a ser muy fácil. Oscar Iván Zuluaga no le tendrá que rendir cuentas a Álvaro Uribe, sino al pueblo. Vamos a la pausa. Aquí están las acciones del gobierno, aquí está el programa. Hay más temas. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos en esta entrevista exclusiva con el expresidente y hoy senador electo de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. No se muevan. Si soy elegido presidente, voy a hacer por Colombia lo que Lula hizo por los pobres de Brasil. En los próximos cuatro años voy a hacer más por los colombianos más pobres que todos los presidentes de Colombia juntos en los últimos 20 años. Ya hice las cuentas. Fui ministro de Hacienda y sé muy bien qué podemos y qué no podemos hacer. Y tengo la seguridad que tenemos los recursos para cumplir todos mis compromisos. A mis adversarios que pagan para difundir el rumor de que voy a acabar con familias en acción, les voy a responder ahora. Elegido presidente, me comprometo con las 2.700.000 madres que están en familias en acción a darles a partir del próximo año un aumento del 15%. Por ejemplo, una madre que recibe hoy 734.000 pesos al año en el gobierno del presidente Sancos pasará a recibir 844.000 pesos en un gobierno de Zuluaga. La madre que recibe hoy 734.000 pesos al año en el gobierno de Zuluaga. La madre que recibe hoy 734.000 pesos al año en el gobierno de Zuluaga. Gracias por ver el video. 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 Y sus palabras me llegaron al fondo del corazón. Gracias por ver el video. 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 No lo van a hacer. ¿Qué? 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 What? ¿Qué? 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 La prioridad será proteger los derechos de los pacientes y la autonomía. La economía de los médicos se unificará y extenderá a todos los colombianos el plan obligatorio de salud para que los pacientes reciban atención digna e igual. Tendremos un sistema de salud eficaz, transparente y eficiente. No cumplió. Santos no merece su confianza. Mañana en las Metrobertas, descuentos del 50 y 70% en la segunda unidad idéntica en tus marcas favoritas del mercado. Y 50% de descuento en pollo fresco pagando con tu tarjeta de crédito Cintosur. Nuestros soldados saben que la paz se logra silenciando las armas, pero protegiendo al ciudadano. Nuestros ciudadanos saben que la paz se logra dialogando, pero sobre todo garantizando educación y empleos. Nuestros ciudadanos saben que la paz no es solo acabar con la violencia, es acabar con la corrupción que nos violenta. Trabajaré de la mano con Oscar Iván Zulbana para lograr que la paz sea de verdad en la mesa de La Habana, pero sobre todo en la mesa de los hogares colombianos. Para que haya paz en la selva sin que se lleven a los hijos pequeños de nuestros campesinos. Para que haya verdadera paz sin delincuencia en la ciudad. Nosotros queremos una paz que sea de todos los colombianos y no solo de los pocos que nos dicen que todos los días están avanzando. Nosotros sí queremos la paz y el Partido Conservador convoca a todos los colombianos a la paz de verdad. Conservadores con la paz. Partido Conservador Colombiano. Altamente entrenado, elegido entre los mejores, 100% motivado, su bienestar, el de su familia y sus ingresos totalmente garantizados. Equipado con la más alta tecnología, así son nuestros guardianes. Solo este equipo sabe que la seguridad está en los detalles. Guardianes, 30 años de seguridad avanzada. Olé, 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 olá, los santos vamos a ganar. Sí, sí, Colombia, sí, sí, la paz, sí, sí, más empleo, sí, sí, más vivienda para mí. Olé, olé, olá, daré mi voto por la paz. Vivo Colombia, olé, olé, olá, y con la paz haremos más. La paz desarrolla el campo, con paz, más vivienda gratis, es más calidad de vida, más empleo para todos. Olé, olé, olá, con santo y mal, con santo y mal, con santo y mal. Colombia, 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 ¡santo presidente! Es algo para toda la vida que no tiene vuelta atrás. Es un estallido de emoción. Miles de gargantas que no se cansan de alentar. Por eso canto. Canto por los niños que me llenan de esperanza. Canto por la gente que se va a la cancha. Canto por mi equipo que me llena de orgullo. Por la camiseta que llevo en el alma. Por mi Colombia. Por mi selección. Por hacerles sentir que somos inseparables. Pacific, patrocinador de los hinchas inseparables de la selección Colombia. Regresamos con 360 grados. Regresamos a 360, estamos en vivo. 8.54 hora de Bogotá, Quito y Lima. En esta entrevista exclusiva con el expresidente y hoy senador electo de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Mire, nos quedan menos de 10 minutos y quiero aprovecharlos al máximo. Las propuestas que han salido de horas extras, familias en acción, prima laboral. ¿Cómo ve usted todo eso que ha pasado? Han utilizado el tema para desacreditar a Oscar Iván. Presidente Santos ni conocía familias en acción. Las trajo el presidente Pastrana. Yo las pasé de 220 mil a 3 millones. Oscar Iván las financió, pagó puntualmente. Las quiere fortalecer. El presidente Santos este año en muchos departamentos no les ha pagado a las familias en acción. Y se inventa la desinformación contra Zuluaga, que si Zuluaga es presidente la sacaba. Zuluaga las fortalece. Ancianos. El gobierno nuestro protegió 860 mil. Zuluaga dice que tiene que llegar a 3 millones, que son los ancianos pobres de Colombia. Santos dice que se eligen a Zuluaga si acaba el programa. Profesores. Santos dice que Zuluaga va a poner a los profesores a trabajar al doble y a pagarles menos. Profesores. Los miro a los ojos. Oscar Iván Zuluaga en su gran propuesta educativa propone más profesores, mejor remuneración, horas extras. Santos dice que Zuluaga las quita. Cuando se mostró que los ministros de Santos se opusieron a un proyecto de ley para restablecer recargos. Mentira. Zuluaga no las quita. ¿Saben qué propone Zuluaga? Oígame esto, Hassan, que es bello para tener un país solidario, fraterno. Zuluaga propone subir el salario mínimo en un 10% vía prima de vivienda. ¿En favor de quién? En favor de los trabajadores colombianos que ganen hasta cuatro salarios mínimos. ¿Cuánto significa eso? 720 mil pesos. ¿Quién lo paga? El empleador del sector privado. Y para no afectar la empresa privada, para tener un país solidario, que haya un descuento tributario para las empresas. Así le va bien al trabajador y le va bien a la empresa. ¿Usted sí gana, Juan Manuel Santos, las elecciones el domingo? ¿Se posesiona como senador? La verdad es que yo le pido a Dios que me dé luces para cumplir la difícil tarea que tengo de ser senador de la República. ¿Usted sabe qué le está pasando a la economía colombiana? A ver, el gobierno dice que está en su mejor momento. Mentira. Y el crecimiento... ¿A cuánto la subió Zuluaga? Al 7. Y mientras después, en la crisis, cayeron las economías de Brasil, Chile y México, gracias al plan contracíclico de Zuluaga, que era ministro de Hacienda, Colombia salió bien. Mire, Santos recibió una gran herencia petrolera. Va a dejar apenas reservas para seis años. La industria descadecida. Mala agricultura. La calidad del empleo, pésima. Óscar Iván Zuluaga le da una garantía al país. O sea, que usted sí se va a posesionar como senador. Ya te lo dije, hombre. Ya te lo dije a San querido. Y este punto, este punto, mire, puntual. Si en el proyecto, porque usted como senador no solamente va a ser la cabeza del Centro Democrático, sino que detrás subió y hay una bancada ya de senadores y de representantes. ¿Usted cuáles son los proyectos que usted quiere impulsar? Muchos. Muchos. O el primero que usted tenga en mente. Yo quiero posesionarme el 20 de julio con el proyecto de la prima de aumento del salario mínimo del 10%, con el estímulo tributario compensatorio para los empresarios. Váyale bien a los trabajadores, váyale bien a los empresarios. El gobierno le tocará ser austero. Pero es que el gobierno de Santos con ese derroche en las casas presidenciales, en la burocracia, con la compra de votos, con tres billones que le ha dado a los congresistas. Zuluaga es un hombre austero, trabajador. Zuluaga, cuando Zuluaga habla de educación, se le iluminan los ojos. Y los ojos son el reflejo del alma. Mire, usted cree que Santos le da confianza a la economía, sabiendo que hoy es el candidato de Maduro, del extremo izquierdismo y de la FARC. Si yo fuera inversionista, me muero de miedo. En cambio, con Zuluaga tengo confianza. Mire, menos de dos minutos. Y como le dimos la oportunidad acá a Óscar Iván Zuluaga y, por supuesto, también al presidente Santos, cuando estuvo el miércoles, usted también va a tener 30 segundos para decirle al colombiano lo que quiera. Pero un tema puntual. Usted ha dicho que ya es abuelo. ¿No ha pensado en irse y quedarse con sus nietos y dejar la política a un lado? Le debo gratitud a mis compatriotas. Me eligieron dos veces, presidente, tengo este pelo blanco. Ya el plátano Maduro no vuelve a verde, pero mientras tenga energía, me las tengo que gastar por la patria. Bueno, le espera un Senado. Eso es un hecho. Ya lo que pasa el domingo es otra cosa. Difícil, difícil. ¿Qué mensaje le quiere dar usted a los colombianos? En 30 segundos. Óscar Iván Zuluaga recupera la seguridad. Es un hombre tranquilo, que es capaz de sacar adelante la paz sin impunidad, con justicia. Le da tranquilidad a la economía. Tiene una gran política social. El presidente Santos hace cuatro años era el presidente contra el chavismo, hoy es el candidato de Maduro. Era el presidente de la seguridad, hoy es el candidato de la FARC. Estaba contra el extremo izquierdismo, hoy es el candidato del extremo izquierdismo. Zuluaga es garantía de certeza para Colombia. El presidente Santos es poca de incertidumbre. Hombre, un presidente vacilaba en el rescate de Ingrid Betancur, vacilaba en lo de Fernando Araújo, vacilaba en la acción contra el Ecuador. Y tiene hoy, tiene hoy la ironía, el descaro, el exceso de decir que él es el gran guerrero contra la FARC. Mentiras. Guerrero de papel, muy fuerte contra los militares de Colombia, contra Zuluaga, de rodillas a la FARC. Señor expresidente y senador electo, Álvaro Uribe. ¿Sabe por quién voy a votar, John? Pues eso está clarísimo. Voy a votar por Zuluaga, porque no es el candidato a la FARC, no es el candidato del extremo izquierdismo, no es el candidato de Maduro. Es el candidato del camino social y democrático de la patria. Y todos han podido exponer su posición acá. Gracias por aceptar la invitación a 360. Advierto, hablo con residumbre, pero en esta campaña no me he dejado sacar la piedra. Muchas gracias, televidente. Bueno, aquí respondió las preguntas. A ustedes, gracias por acompañarnos. Y la cita, recuerden, es de nuevo el lunes a la misma hora, a las 8, para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.